A veces quiero estar así, a veces solo quiero oír, a veces pienso que tan solo ha sido un sueño y que aún no estás aquí. ¿Dónde estás aquí? Si no puedo cambiar tu forma de pensar, si aún piensas igual, entonces nadie lo conseguirá, lo conseguirá. Y si aún no confías en mí, y si aún no confías en mí, no podrás confiar en la niembra. ¿Y cómo puedes explicar lo que no has hecho jamás? A veces pienso que tan solo ha sido un sueño y que todo sigue igual. Y si no puedo cambiar tu forma de pensar, si aún piensas igual, entonces nadie lo conseguirá. 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 Gracias por ver el video